de la selección mexicana por lo menos para el partido ante Camerún. De este modo, pues ya termina la polémica de que quién iba a estar en el marco del tricolor. Sí Memo Ochoa, sí José de Jesús Corona. Algo que se le había negado a Memo Ochoa desde hace ocho años, él o un primer jugador en salir de México como portero al fútbol europeo. Hay que recordar que en la Copa del Mundo de Alemania 2006, el titular fue Osvaldo Sánchez, Corona fue el segundo portero por encima de Guillermo Ochoa, quien está fuera de esta competencia. Y después en el Mundial del 2010, hay que recordar que se dio el tema del Conejo Pérez. Todo esto ha sido la mala fortuna para Guillermo Ochoa y ahora sí será titular por primera vez en un partido de Mundial ante el equipo de Camerún. Vamos a escuchar lo que dice Guillermo Ochoa respecto a la llegada del tricolor a tierras brasileñas. Bien, bien, contento. Es una ciudad muy futbolera. Ya había tocado visitarla anteriormente cuando estaba con América y bueno, es una ciudad que vive intensamente el fútbol y nos lo hace sentir el día de hoy con este recebimiento y creo que es importante para sentir el ambiente, ¿no? Sí, hicimos un poquito de cáscara ahí de fútbol para sacar el viaje, ¿no? Porque después del partido de Portugal, agarramos el camión, viajamos directo a Nueva York, dormimos muy poco, el viaje fue largo, llegamos tarde ayer y es bueno para sacar el viaje, ¿no? Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.